Música Josefa quedó solita mirando al nene en la cuna ¿Cuál será nuestro destino mi Dios en esta vida tan dura? Los años fueron pasando, ya casi es hombre mi niño Se ríe igual que el padre de quien hablamos seguido Llegó el día y fuimos tres, luchando juntos en casa Se casó mi Josecito feliz y ella ya tiene panza Ya estoy por ser una abuela y entonces seremos cuatro Tengo que hacer otro esfuerzo, va quedando chico el cancho Josefa tejió escarpines, con amor vistió un canasto Es cierto que falta mucho, pero por qué retrasarnos La ansiedad me trajo fiebre, dormía de madrugada Josefa estaba anunciando una partida temprana En confesión con el hijo, le dijo que se moría Que no llorara por ella, Jose, porque sería su guía Y que también ya sabrá, cuando naciera su nieto Con la señal de la flor, rezándole un padre nuestro Vendrás donde yo descanse, y verás la florcita blanca Y una pintita celeste mi amor, festejando su llegada Partió hacia el cielo Josefa, sorpresa en la embarazada Porque nacieron melizos, ni la abuela lo esperaba Con premura Josecito, fue al camposanto llorando Donde se hundió de rodillas, un padre nuestro rezando Sobre la tumba materna, una florcita de blanco Con dos pintitas celestes, Josefa estaba mirando José puso entre sus manos, aquella pequeña flor Contó de nuevo sus pintas, y siempre le daban dos Fue la señal de la flor